Mirko Raúl Bellenorme. Bueno Mirko, ¿qué año estás haciendo también? Yo estoy haciendo quinto año. ¿Quinto año? Bueno, y hoy también sumándote a esta propuesta que tiene el establecimiento educativo, un conjunto directivo, gente de la cooperadora, ¿ustedes qué trabajo están desarrollando? Y nosotros estamos haciendo básicamente el área de licuados y ventas de alimentos y ayudamos con lo que podemos. Bueno, ¿es una de las primeras actividades que están haciendo así para generar fondos? ¿O ya han tenido la vocación, por decir también, en estas capacitaciones que tienen ustedes dentro de lo que es el ámbito educativo? No, ya hemos trabajado en varios de todos los eventos que hicimos alrededor de todos estos años de educación. Bueno, y quinto año, ¿de cuánto más o menos la matrícula que tiene? ¿Están todos o algunos se sumaron a un ejemplo hoy? ¿Cómo? La matrícula que tiene el quinto año, que me decís vos, ¿cuántos son? Bueno, y hoy, ¿cuántos alumnos están trabajando? Ah, ¿cuántos somos? Somos 22 y en taller ayudamos casi todos, la mayoría. Y ahora nos sumamos lo que podemos, los que tenemos un horario disponible y podemos ayudar acá en este establecimiento. Bueno, ¿y a qué hora comenzó la jornada para ustedes? Ya veo que están todos preparados, con licuadora, con todos los elementos, ahí para la gente que está haciendo actividad. Sí, yo y mis compañeros vinimos a las dos y media, pero ya hay gente de antes que está trabajando como los profesores y los directivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!